El 31 de abril, el sindicato decía que mandaba una copia, entre otros muchos sitios, a la UDES. Y digo que me cabe calificar de comportamiento extraño, porque yo tenía contacto con el jefe de UDES y en ningún momento él me manifestó que hubiera recibido la UDES ningún tipo de documento. O sea, digamos que usted antes del 7 de junio no tenía ningún conocimiento o constancia de que si, por parte de la UDES... Y sin embargo el jefe de UDES... El jefe de la UDES se refiere usted a... A José Luis Olivera Serrano. José Luis Oliveras. Sí, uno o dos días... Oliveras Serrano, comisario municipal. Uno o dos días antes de recibir la documentación y registrarla de entrada a la comisaría general, él sí me dijo, jefe, ¿no has recibido del sindicato unificado de policía unas notas o una especie de denuncia? Y yo le dije, no. Habla con el secretario general, que es el que hace la recepción y el registro de la documentación. Cosa que me extrañó, porque daba a entender que él sí tenía o le sonaba que se iba a recibir algo. Y verdaderamente no se...